Estas son las 5 cosas alucinantes que le hizo Blake a Amy Winehouse. Ella era Amy, una chica totalmente ingenua y muy frágil, se le veía sonriente y muy feliz, sin saber que más adelante se iba a topar con el mismísimo Diablo. Estos son videos de ella antes de conocer a ese hombre que la llevó a la destrucción. Blake fue el que le dio las sustancias y la introdujo al mundo de las adicciones. Sí, y muchas personas dirán que nadie cambia a nadie y que somos responsables de nuestros actos, pero este hombre fue una mala influencia para su vida y él sin escrúpulo alguno confesó en una cadena de televisión que él mismo le dio por primera vez esas sustancias a Amy y asegura que fue el peor error de su vida. Amy, antes de conocer a Blake, solo fumaba cigarrillos y en la misma canción Back to Black que ella escribió dijo lo siguiente, a mí solo me gusta fumar y a ti te gusta inhalar. Su padre Mitch Winehouse dijo que la culpa de todo esto era de Blake, ya que Amy estaba en contra de todas las sustancias. El cambio que tuvo Amy fue muy drástico, pasó de esto a esto. Amy ya dependía de él emocionalmente y él la manipulaba a su antojo. Su forma de vestir cambió y su acento también cambió. Se hizo un montón de tatuajes referentes a los que tenía Blake y todo lo hizo para estar a su nivel. Número 2 Blake le robó el vestido a Amy y él lo vendió. Amy y Blake se casaron el 18 de mayo en el año 2007 en Miami. Tuvieron una boda totalmente privada y en secreto. Luego ellos fueron a un bar a celebrar su matrimonio junto a un amigo de Blake, supuestamente de confianza. Y él comenzó a grabar a Blake mientras le decía a la cámara ¿Quién va a pagar esta cuenta? Yo estoy en bancarrota. Y su amigo dice que Amy va a pagar todo. Luego dice que no se acuerda de haberse casado con Amy y dice que un padre tonto los declaró marido y mujer y se hace el desentendido de todo. Mientras el amigo enfoca a Amy tomando en un bar. Después del fallecimiento de Amy Winehouse, su padre iba a subastar y a vender la ropa de Amy. Y ellos se dan cuenta inmediatamente del que el vestido más importante con el que ella se casó fue robado. Y todos aseguraron que fue Blake Fielder Sivir y esto apareció en todas las redes. Número 3 Blake le cobraba a Amy por tan solamente besarlo. Amy se entregó en cuerpo y alma por este hombre que era solamente un oportunista y él solamente buscó sacarle provecho a esta relación. Ellos salieron por la tarde a un bar de Londres a tomar un par de tragos y Amy le pidió un beso a Blake. Dame un poco de dinero, gritó como condición. Le cobraba a Amy 242 dólares por tan solamente besarla. Y lo peor de todo esto es que se viralizó por todas las redes sociales y también apareció en los medios. Vamos a hablar de Amy que pagaba, dicen para que su ex la besara. Dame un beso cariño le pidió Amy Winehouse a su esposo Blake. Número 4 Blake le pedía autógrafos a Amy para venderlos en prisión. Blake Fielder Civil fue condenado a prisión por 27 meses por agredir al dueño de un PUC de Londres. Él luego le ofreció 22 mil dólares que justo Amy iba a pagar para que no lo acusara ante el juez. El dueño del bar no aceptó el soborno y lo demandó. Esto para Amy fue bastante difícil ya que cuando metieron a su marido a prisión ella cayó en una fuerte depresión que hasta se salió de control. Su aspecto físico cambió y ya no era la misma de antes. Se le veía muy mal. Hasta en una ocasión se hizo un tatuaje temporal en el rostro y la figura que se hizo era de una lágrima. Esto simboliza el dolor por alejamiento de un familiar, amigo o pareja. Amy visitaba frecuentemente a Blake y él le pedía a ella autógrafos y fotos. Él luego de tener las fotos autografiadas por Amy las vendía en prisión a cambio de sustancias para su adicción. A pesar de estar en la cálcer, él seguía aprovechándose de ella. Número 5 Blake trató de vender fotos íntimas de Amy. Él fue quien filtró esos videos donde se le aprecia a Amy totalmente dopada y en esas circunstancias. Lo hacía simplemente por dinero, pero jamás pensamos que luego de su fallecimiento de la cantante iba a lucrar con algo tan delicado. El 20 de agosto del año 2019, Blake intentó vender fotografías íntimas de Amy a la prensa de Zoom. Ha sido el propio de él quien ha denunciado las intenciones de Blake Fielder-Sivill, puesto que esto ha sido muy delicado para comprarlo. Blake le dijo a la prensa de Zoom Quiero una tarifa. Tengo muchas fotos, no vistas de Amy y yo teniendo relaciones. Les contaré todo lo sucedido y hablaré sobre la familia, en especial de Mitch, el padre de la cantante. Así propuso Blake según la publicación del diario. La familia de Amy, que fue alertada sobre la posible difusión de las fotografías íntimas, aseguró que Fielder-Sivill es un completamente hipócrita. ¿Qué es la vida de Blake Fielder-Sivill? En este momento Blake está viviendo lejos de la ciudad. Se fue a vivir a una casa de campo, ya que no puede caminar tranquilo por las calles de Londres debido a que a la gente lo insultaba y en más de una oportunidad intentaron agredirlo. ¿Qué opinas tú sobre esto? Déjanos tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides comentarlo, compartirlo y suscribirte para más videos de Amy Winehouse. Síguenos en redes sociales, estamos en TikTok como Amy Winehouse Perfect, en Facebook Amy Winehouse Perfecta, y en YouTube como Todo sobre Amy Winehouse. Estaremos subiendo más contenidos. Muchas gracias.